¿Qué pueden decir ustedes de esas excusaciones? ¿Quieren decirles algo que quieres decirles? ¿Defenderte? ¿Eh? ¿No? ¿Por qué lo vinculan a ustedes? ¿Por qué te vinculan? ¿Pero por qué te vinculan a ustedes? ¿Pero por qué te vinculan a ustedes? ¿Tú la conocías a esa persona? ¿Tú la conocías? ¿Y tú, mijo, por qué entonces? ¿Eh? ¿Eh? Los mismos. ¿Hm? Los mismos. Los mismos, ¿pero por qué lo vinculan? ¿Pero por qué lo vinculan? ¿Pero por qué lo vinculan? ¿Sabes un plato? ¿Y qué ocurrió? No lo sabíamos corriendo. ¿Sabes un plato? ¿Ustedes no estaban ahí? ¿No se presenten? Nosotros sabíamos corriendo. Después es que había un... Que salimos muertos y un mal. ¿Y qué se dice que el plato es por una mujer? ¿Qué se dice? No, yo no sé de eso, no. ¿Tú no lo conocías a ese muerto? No, yo no lo conocía a ese muerto. ¡No! 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 ¡No!